¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres zonas acercándose! ¡Otro abatido! ¡Objetos de poder en camino! ¡Objetos de poder disponibles! ¡Esa ronda es suya! ¡Tres zonas acercándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro abatido! ¡Otro abatido! ¡Vamos! Tres zonas acercándose Sobre escudo en camino Sobre escudo disponible Dos zonas Yo digo que lo hicimos genial Tres zonas acercándose Cerca de la victoria Atención Los estudios están apagados Los estudios están apagados Los estudios están apagados Los estudios están apagados Génior ¡Victoria!